Ahora la noticia que tengo yo es que la liga debate con la AFA por supuesto plantear dos finales de copa una es el Boca River 2022 y otra es Boca con el ganador de River y Banfield le van a proponer a River y a Banfield jugar una semifinal y que quien la gane después habrá que buscar fechas y habrá que encontrar lugares y estará en ellos organizarlo y predisponerse a jugar insisto, hay buena plata para estos partidos no es poca la guita que se van a llevar River y Colón el sábado pero le van a proponer a River y a Banfield por ser subcampeones jugar un partido semifinal y que este, quien la gane, vuelva a jugar con Boca con lo cual estamos ante un escenario de dos Boca River otra vez en el 2022 o sea, le estarían dando las finales que reclamaba Riquelme exacto, Boca las está pidiendo y la liga por lo menos encuentra este principio de solución de proponerle a Banfield y a River que jueguen una semifinal y que estos, quien la gane enfrente a Boca nuevamente si sos Banfield, yo calculo que te embalasen esto si sos River, Charroch, ¿cómo la ves? ¿cómo va Gustavo? ¿cómo te va Hugo? abrazo grande para todos, ¿cómo andan? muy bien, muy bien bueno, a ver, en River está ese rumor de que existe la chance de jugar un partido contra que Boca está pidiendo que se juegue una de las copas que tiene pendiente en River lo saben, ahora, les digo la verdad la cabeza está absolutamente puesta en el choque del sábado con Colón en Santiago del Estero y en tratar de sumar otro título que sería el 14 con Gallardo como entrenador si ustedes me preguntan por los antecedentes y por cómo vive River o cómo ha vivido River la previa de esos partidos contra Boca yo les tengo que decir que Gallardo siempre dice que lo que más le gusta es enfrentar a Boca en partidos definitorios, lo ha dicho en conferencias de prensa lo ha dicho en las películas que sacó River por la obtención de las copas contra Boca en Mendoza en el Bernabéu, siempre dice el muñeco que los partidos que más lo estimulan a él son ante el clásico rival, así que si se llega a dar yo estoy convencido de que en River lo van a recibir gustosos está claro que River va a poner algo en juego de lo que gana aunque lo de Madrid, ya que no tiene comparación con todo lo anterior si querés se puede comparar con lo de Mendoza lo de marzo de 2018 Mendoza no con lo de Madrid ahora, lo que digo es esto porque River tiene la chance quizás puede perder algún partido pero si sale ahí dos o dos veces más bueno, estaríamos hablando de otro escenario que para la historia sería también contundente a favor de River estas son cartas que veremos quién las sabe aprovechar, ¿no? sí, acá tenés un 50 y un 50 o tenés todo para ganar o tenés todo para la cargada yo fuese Gallardo también que querría jugar con Boca, ¿eh? y le ganas siempre no, últimamente no no, últimamente no, los mano a mano no, es verdad bueno, no le ganas eran los últimos años pero bueno, pero no le ganas como para no querer jugar contra Boca lo eliminaron, incluso Boca mira que Boca tuvo que echar mano a los penales, ¿eh? bueno, bueno, pero lo eliminó, Gustavo eso también es cierto antes no ocurría está fenómeno, está fenómeno pero ya me olvidó el desarrollo en La Plata en el que River tuvo 4 o 5 chances de gol y Boca casi que no patió al arco, digo sí, bueno, pero yo te miro al otro lado perdóname, Gustavo yo te miro al otro lado sí, pero River no le marcó muchos goles a Boca, ¿eh? claro, claro ¿cuál? ¿y los mano a mano a Sánchez? claro, llega a los penales porque empata no llega a los penales no te olvides, Coco no deja de llegar a los penales porque lo golea, ¿eh? está muy bien pero te digo esto se perdió 3 goles debajo del arco, ¿eh? la de Romero sí, pero el tiro de Paradella la de Sucrini esa es la solo fútbol el resultado moral el resultado moral, sí no, pero escuchá ayer está claro lo que digo es que la otra la de la bombonera fue con un brote de COVID el plantel de River y con un gol y con un gol ilícito de Tevez pero bueno si no lo quieren tener en cuenta está fenómeno no, pero no pero pará, pará, Gustavo pará, Gustavo porque todos analizamos fútbol, ¿eh? no solamente vos analizás el fútbol lo analizamos todos yo lo que te digo es en los resultados finales no te enojes a Sarroi que sos pacifista pero Gustavo me dice vos no estás analizando fútbol todos analizamos fútbol ahora, yo lo que te digo es que en el resultado final en los mano a mano últimamente River no le no le pudo ganar salvo el del monumental donde además de bailarlo a boca no le pudo sacar diferencia entonces lo que yo te digo es que River en los mano a mano en los dos que perdió no le pudo ganar son datos estadísticos Sarroi no te enojes antes River vamos analizando el resultado final no el desarrollo del partido antes River en los mano a mano lo eliminaba siempre a boca en siete se impuso River y ahora hubo dos en este último tiempo y en los dos se impuso boca después si querés podemos discutir cómo fue de qué manera si con juveniles si con mayores si tuvo mala pelota uno u otro pero hay un escenario eso es incontrastable eso es incontrastable porque ganó a boca desde el escenario de los resultados claramente que desde la ciudad de Riquelme la cosa ha cambiado hace un punto ahí hace un punto ahí que quiere entrar al debate Fernández Juan hola Juan hola Hugo hola compañero yo no a ver dígame si estoy equivocado pero cómo es nunca no le entra una banda a River claro porque cuando gana River hablan dos años seguidos que gana River cuando pierde le cuentan los tiros en los palos cuando empata hablan de que Boca ganó por penales cuando juega mal porque tuvo brote de COVID o sea ¿cuándo pierde River? no pierde nunca lo que pasa a ver está bien vamos a analizar el desarrollo creo que todos coincidimos que en el desarrollo en muchos de los partidos que jugaron River y Boca en el último tiempo sin dudas River ha marcado diferencia futbolística mejor fútbol mejor juego ahora el resultado también vale porque entonces yo también te digo el resultado vale Boca lo eliminó a River por penales que valen también más allá que empató 0 a 0 yo te digo River no le puedo quebrar el arco y después te digo Boca no le ganó a River en Madrid pese a que pegó la pelota en el palo no le ganó y el resultado vale pará pero a ver yo digo esto Boca quedó afuera con Mineiro ganó acá y ganó en Brasil pero Boca quedó afuera ahora ahí contamos que quedó afuera no contamos que le ganó dos partidos ¿cómo ganó? Juan perdió Boca con Mineiro ¿no lo ganó? perdón es como que yo te dijera que River con Palmeiras pasó de ronda porque no le cobraban el penal a Pablo en el último minuto y no te lo digo eso perdió y perdió y se quedó afuera Boca perdió con Mineiro si no hubiera avanzado de ronda a Boca lo robaron en la Copa Libertadores a River también pero River también en la última Copa Libertadores no en esta sino en la anterior se quedó afuera por un offside que encontraron en el bar también pero una cosa es el resultado final es cierto lo que también te dice Jarroch Boca quedó eliminado en la Copa Libertadores por más que me quieran me quieran poner cualquier cosa ahora las formas si querés bueno son distintas diferentes el desarrollo del juego es lo que yo digo en el desarrollo del juego River fue superior a Boca en los últimos tiempos probablemente por más que Riquelme decida que no en los últimos clásicos y acá el chavo me recuerda el 1 a 1 en la bombonera con Armani de figura y River que lo empata con un cabezazo de balavecino se puede plantear que el de la Copa Argentina en la plata River fue superior perdió un gol insólito Brian Romero el del monumental del último River el primer tiempo le pegó un baño claro a ver yo creo que las dudas de Boca o la incertidumbre respecto de los partidos frente a River queda allí stand-by por la postura para mí Timorata más allá de la expulsión de Rojo que en Boca creen yo también que lo cambia todo que lo modifica todo pero que Boca con uno menos jugó a no sufrir con River a no ser goleado dio la impresión a no ser goleado porque saca a Cardona y porque porque lo condiciona demasiado el partido ahora en los otros partidos River no fue superlativo sobre Boca ¿sabes cuál es el tema? que yo no recuerdo un partido un clásico en el cual primero Boca le haya ganado a River en los 90 minutos por lo pronto ¿pero por qué en los 90? los penales no valen déjame ahí valen un poquito menos por lo menos a ver a mí me te da la mitad de la cosa te da la mitad de la copa aparte les agrego algo Juan Gustavo les agrego algo el que le gana a Boca a River por penales en Copa Argentina vale doble porque después Boca termina saliendo campeón a ver fenómeno fue muy valioso de lo estadístico claramente pasó de ronda a Boca y River se quedó afuera lo que digo en el mano a mano es que pusimos para ver si encontramos cuando Boca le ganó a River en los 90 por última vez y con un juego convincente como pasó con River en este último partido del campeonato local como pasó con River en la Libertadores 2019 en la semifinal que en el Monumental en el segundo tiempo al Boca de Alfaro le pegó un baile infernal River en la cancha de River después en la bombonera River jugó muy flojo y Boca con empuje y con ganas le terminó ganando 1 a 0 con un arbitraje polémico ¿no? con un arbitraje polémico de Sampaio en la chapita de la Copa Argentina nos viene el comentario en donde dice en el primer tiempo River tuvo tres tiros en los palos en el segundo Boca lo emparejó entonces no hablamos más los lunes no hablamos más de cómo jugaron los equipos porque hablemos de quién ganó y listo y hacemos un programa de cinco minutos y no analizamos nada yo lo que te digo que últimamente a Boca le cuesta ganar a River en los 90 minutos ¿sí? le cuesta porque de hecho no le gana no le gana y después en el juego le cuesta establecer superioridad me parece que es más hasta le juega con un complejo de inferioridad le juega inhibido le juega con temores ¿teremos el año que viene? ¿qué pasa? ¿teremos el año que viene? bueno se picó se picó lo hiciste enojar a Jarroch todo porque se vienen dos bocas River Jarroch y a Gallardo vos decís que le encanta esto a Gallardo le encanta no ten la duda a ver ¿ustedes le creen cuando habla? sí claro bueno yo también le creo y lo dice en público y en privado que lo que más le gusta son los superclásicos porque son los partidos que más lo motivan y en los cuales él le gusta sacar lo mejor de sus futbolistas en esos partidos bueno veremos si hay dos el año que viene por lo pronto está la chance latente uno se va a jugar seguro uno seguro y en el otro le tiene que ganar a Banfield lo está gestionando Boca Boca está haciendo gestiones a esta hora para recuperar esa final perdida donde Riquel me dice al final salimos campeones de todo y nunca jugamos finales no está mal no está mal por eso no está mal ahora de la misma manera que Zarrot dice a Gallardo le encanta jugar estos partidos yo le pregunto a Juan Fernández y a Bataglia a Riquelme al consejo no pero pará por ahora Riquelme no juega por ahora Riquelme tiene el aura tiene todo lo que quieras pero por ahora no juega estamos hablando abajo en la cancha en el verde césped pero a Bataglia cómo no le va a gustar Coco a Bataglia le encanta Bataglia está esperando esos partidos si Bataglia tampoco perdió con River obvio que le gusta entonces vamos a tener vamos a tener un superclásico fantástico cómo no perdió Bataglia con River si perdió en el Monumental en el Monumental no perdió en partidos de eliminación directa en partidos de eliminación por Dios no en barra la cancha ustedes no cuentan en el campeonato no se cuentan ya que son un genio los de River son son hermosos Juan son hermosos son hermosos que lindos son a ver en este tiempo River se siente superior a la boca Juan en este tiempo se siente superior a la boca lo tiene que demostrar después también partido a partido pero se siente confiado se siente cómodo en el Monumental lo demostró y en la Plata estuvo a punto estuvo a punto pero es fútbol es fútbol entiendo que es fútbol y si no la metes marchas preso es lo que le pasó está muy bien bueno acá están los de Boca diciendo que con Román cambió la historia en los clásicos y están los de River diciendo nada ha pasado acá y habrá que ir a la última muestra a lo que yo voy a lo que yo voy puntualmente es que a mí me costaría sacar chapa y decir desde que está Riquelme cambió si vamos a lo estadístico pero eso es un dato de la realidad Gustavo está muy bien pero ¿sabés qué pasa Leo? si yo me pongo a evaluar el contexto te digo que el partido en la bombonera insisto River lo jugó con el brote de COVID Boca le hizo un gol que era ilícito de Tevez y lo termina ganando por penales ¿quién pasó? pasó Boca y la verdad ustedes me pueden decir tu argumento se debilita porque pasa uno solo y pasó Boca pero yo te digo que todo lo que ocurrió me parece que cuenta y mucho por lo menos para mí cuenta y mucho entonces por lo menos cuenta para qué para mí no da para decir cambió la historia yo te podría decir si te aceptaría que me digas cambió la historia si Boca le hubiese ganado los dos partidos en los 90 minutos yo creo que Boca llegó mejor que River a la final de Mendoza si River llegaba a 24 puntos ¿te acordás la frase de Gallardo? la estrategia fue jugar mal claramente Hugo llegó mejor futbolísticamente Boca pero mucho mejor llegó futbolísticamente y River se lo termina ganando 2 a 0 a ver con esto que yo estoy diciendo de que River se siente cómodo y demás no quiere decir que el año que viene le va a ganar las dos finales y que va a quedar en los manos a manos 7 a 2 no quiero decir eso lo que sí digo es que últimamente ha demostrado ser superior y Boca todavía no ha demostrado ser superior por lo menos para mí vamos a ver si el año que viene puede y una de esas puede porque ¿a qué voy yo? individualmente están muy parejos lo que pasa es que River tiene mejor funcionamiento colectivo para mí eso es cierto en el fútbol y en el desarrollo de un partido todavía Boca o este Boca de Riquelme no ha demostrado más allá de algunos resultados positivos no ha demostrado ser mejor que River bueno River tiene un proceso que ya lleva ¿cuánto? 7, 8 años sí, obvio va para el octavo año esa no es la culpa de River igual esa no es la culpa de River porque vos podés ser mejor que un equipo es virtud en un año de trabajo con un año de trabajo ¿cómo va a ser culpa? es virtud de River pero Leo yo te podría decir que River constantemente cambió de jugadores y tuvo que armar muchos equipos diferentes hay una idea hay un técnico hay un cuerpo técnico que trabaja son los mismos no es que arranca de cero River Boca parece todo el tiempo estar arrancando de cero bueno todo este debate es porque podría haber virtualmente dos finales entre Boca y River en 2022 del fútbol argentino una casi confirmada y la otra River deberá ganarle a Banfield sin ser peyorativo con Banfield por supuesto en una semifinal para poder jugar con Boca esa otra final vayamos a lo informativo River está viajando a Santiago del Estero a la final del sábado ¿con qué novedades en el equipo? bueno Hugo viaja mañana por la tarde por la tardecita River en un vuelo charter rumbo a Santiago esta tarde será el penúltimo entrenamiento para mí las únicas dos incógnitas y más bien menores son en el círculo central y en la delantera hay que ver si termina jugando su culini o si Poncio en su último partido tiene la chance de meterse como titular veremos qué decide el técnico de River últimamente casi siempre tiene la posibilidad su culini de ser el reemplazante de Enzo Pérez que no llega hicieron un intento por recuperarlo pero no no va a llegar el mendocino al partido del sábado y la otra para mí está picando en punta Roleiser para ser el acompañante de Julián Álvarez y le está ganando esa disputa a Carrascal y a Girotti te voy a plantear algo subjetivo y muy y muy opinable cuando juega Roleiser ¿no juega mejor Julián Álvarez? y a ver ¿por qué te lo argumento así? ¿por qué te lo argumento así? cuando cuando Julián juega con Brian tiene que compartir más metros ahí en el ataque cuando juega Roleiser afuera tiene más libertades tiene más más marqués de movimiento juega Julián sí puede ser yo creo que anduvo bien con los dos pero está bueno es analizable lo que decís para mí Julián está en un momento que ya sea con Roleiser como compañero fijate que Roleiser estuvo afuera un mes hubo por el desgarro y en ese tiempo jugó Romero y el nivel de Julián es cierto no se resintió de hecho en el tramo final la rompió la mayoría de los partidos pero sí está bueno para analizarlo desde el juego y los movimientos que tiene el cordobés fuera de eso el probable de River es este Hugo Armani va a ser el arquero la defensa que no tiene incógnitas Robert Rojas por la derecha Pablo Díaz David Martínez y Casco en el medio Santiago Simón Enzo Fernández Zuculini o Poncio va a estar para vecino que para mí es el otro jugador clave que ha tenido River en este tramo final del año y arriba Julián Álvarez en principio con Roleiser veremos si en la penúltima práctica de esta tarde el muñeco toca algo o mete alguna sorpresa porque recordemos esto agasearlo en los partidos importantes siempre alguna sorpresita le gusta dar lo que pasa es que esta vez mucho margen para eso no hay para que meta alguna sorpresa pero esperemos a ver que para o si para algo en la práctica de esta tarde un título vinculado con River y el mercado de pases quiero contarles que Juan Fernando Quintero que hoy hizo un gol para el Censén entrando en el segundo tiempo ya le pidió a su representante que trate de reservarle la misma casa cercana al perro de River en Ezeiza en la que vivía antes de irse al fútbol chino esto habla de lo adelantada que está la posibilidad de que el colombiano regrese en enero a ponerse nuevamente en la camiseta de la banda roja y después Coco tienen que volver de sus préstamos siete jugadores a River a saber Elías López y Augusto Aguirre de Bode Cruz Matías Benítez de Atlanta United Carlos Saus que es el que es el centurión de estudiantes de Buenos Aires Hernández López Muñoz el sobrino nieto de Diego Maradona que está en el centro de Córdoba y Franco Paredes de Defensa y Justicia hasta el momento Gallardo les confirmó a dos de ellos que los va a tener en cuenta para competir por un puesto estoy hablando de Centurión a eso lo contamos ayer y de Elías López el lateral derecho que está en Mendoza como le está costando encontrar a Vigo su lugar en River pero bueno habrá que tenerle paciencia o no pero evidentemente está buscando laterales o por la derecha o por la izquierda Gallardo bueno por lo pronto Alías López lo va a tener en cuenta para que compita por un puesto y bueno y además tener en cuenta lo siguiente bueno el miércoles que viene se sortea la décima edición de la Copa Argentina River va a tener el campeonato local la Copa Argentina y la Copa Libertadores con lo cual necesitas un plantel amplio para afrontar tantas competencias entonces me parece que todos van a tener la chance de demostrarse en algún momento Franco Paredes se rompió los ligamentos cruzados exactamente se lesionó en defensa y justicia y viene para varios meses regresa a River pero obviamente no va a poder contar con el muñeco hablando de laterales Lautaro Blanco es otra de las alternativas mira yo no lo tengo para mí es un ofrecimiento del representante a mí me digan absolutamente que River lo quiera gracias Gus abrazo grande que River lo quiera